Con la creación del espacio denominado Cátedra de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Universidad del Magdalena busca brindar un escenario de reflexión y discusión en torno a las problemáticas económicas, sociales y ambientales de nuestro territorio, en contextos locales, regionales y globales. Es por ello que en el marco de la Declaratoria de Emergencia Sanitaria Nacional por el COVID-19, esta cátedra inició un enfoque de abordaje hacia la pandemia mundial. Ha sido un espacio de reflexión y discusión en torno a problemáticas sociales, económicas y ambientales de nuestro territorio. Recientemente y ante la coyuntura del coronavirus realizamos nuestra última sesión denominada Santa Marta más allá del COVID-19, sobre todo lo que viene afrontando la ciudad y el mundo, pero la visión es que viene más allá de esta pandemia. Creo que estos espacios tienen que seguir dándose para aportarle a la ciudad, al departamento, a la misma Universidad del Magdalena, como un ente de un centro de pensamiento, un centro que debe buscarle soluciones y presentar las alternativas a la sociedad. La coordinación de este espacio está a cargo de la Oficina Asesora de Planeación del Alma Mater y cuenta con la participación de profesores y jóvenes investigadores, con quienes se han desarrollado siete sesiones presenciales, siendo esta última efectuada de manera virtual por la coyuntura del aislamiento preventivo obligatorio en el país. En esta primera sesión virtual se contó con la participación de 60 personas online, las cuales les hicieron preguntas a los ponentes relacionadas con la alimentación que deben tener durante este proceso de cuarentena, si realmente los aeropuertos jugaron un papel fundamental en la propagación del virus y si la vitamina C realmente era considerada como un suplemento para aumentar las defensas de las personas y prevenir toda esta parte del COVID-19. Considero que estos espacios son bastante importantes, que se necesitan tanto para la formación académica de la comunidad estudiantil, para interactuar con los demás docentes y administrativos y porque son temas de interés que todos debemos manejar. El propósito de este último encuentro titulado Santa Marta Más Allá del COVID-19 fue el de examinar las implicaciones del coronavirus para la salud pública y los objetivos de desarrollo sostenible. Es así que profesionales de distintas áreas se reunieron para hacer recomendaciones sobre respuestas basadas en la ciencia.